En este video te muestro una de las últimas situaciones que tuvimos con un grupo de supervivientes. Armamos un campamento temporal cerca de Muldrow, con el fin de estabilizarnos un poco con el tema de la comida, el agua, el resguardo para el frío, porque veníamos jodidos. La idea era unir fuerzas y comenzar a movernos en grupo. Estuvimos unos cuantos días mal, teníamos que comer insectos mientras esperábamos que las plantaciones dieran algo, tanto para armar trampas como para poder comer, aunque seguramente no iba a ser suficiente porque éramos demasiados. La gente que salía se moría, tanto por el frío como por los zombies. Habían enfermos que no superaban la gripe fuerte y la gente también se moría por infecciones. Casi no teníamos combustible como para irnos lejos, las ciudades cercanas estaban saqueadas y lo peor de todo, la población de Muldrow se movía en nuestra dirección. Este fragmento de gameplay sale del servidor que hice, el cual está hecho para morir. Sí, los que sobrevivieran aquí eran unos verdaderos supervivientes. Para que tengan una idea, la configuración era Romero's Legacy, una configuración muy complicada para jugadores no muy experimentados. El mod Dynamic Trades, un mod que agrega bastante cositas, tanto como intoxicación, sobredosis, infecciones que pueden ser fatales, gripes fatales, etc. Es invierno, no hay nada de loot y bueno, en invierno no se puede pescar, así que estaba jodido. Y además, obviamente, el loot no respawnea. Es una acumulación de dificultades que te hacen ir con muchísimo cuidado. Hay que unirse para sobrevivir y ni siquiera así. Hay una cosa que me olvidé de mencionar, es muerte permanente. Los jugadores que se morían aquí no podían volver a respawnear con otro personaje. De los 120 jugadores totales que participaban, murieron más de 80. Buenas. Oye, boludo, es verdad que seguías enfermos. La verdad que no sé qué hacer contigo, boludo, ya que te tomaste los medicamentos. Tiene que mantenerse alimentado. Él para curarse ahora, tiene que, cada vez que tenga sueño dormir, mantenerse alimentado, pero sin hambre en realidad, sin sed, sin frío y sin humedad. O sea, con eso ya tendría lo suficiente para sanarse. El problema es que no le da. What the fuck? Hay un zombie adentro, boludo. Ah, están abriendo la puerta. Ah, porque está, claro, está estornudando. Ay, eran dos, acá. Qué peligro. Arrancar esta puerta, amigo. Estaba desbloqueada, por eso entraron así nomás. Uy, ¿le siguen entrando zombies a él acá? Ahí te ayudo, bro. No, ¿te mordió? Oh, my God. No, boludo, si ya... Antes estaba jodido. Está lleno de zombies afuera. ¿Sí? Ah, la aceleración, la aceleración. Sí. No, le hicieron la aceleración, no lo mordieron, ok. Tienen chance, tiene chance de salvarse, bueno. Oh, my God. La puta madre. Uy, ¿qué acaba de pasar? Ok, hay que limpiar esto porque si no nos van a coger aquí. Y justo está lloviendo, amigo. Eso es lo peor. El refugio no nos va a durar nada. Son una banda. Eh, no tengo chubasquero, ¿no? No tengo ni siquiera paraguas, nada. Y con gente enferma todavía. Esa es la cagada, bueno. No, ¿te vas a morir, wow? No, me estás jodiendo. No se había muerto ya. Me encontré un auto con un poco de gasolina y batería full dentro. Tengo un estornillador, ok. A ver, si tenía batería full seguramente era de alguien en algún momento. Pero, nice, bien, bien, bien. Sirve. Capaz que de algún muerto o algo. 60-40. 60 rápidos, 40% de normales, o sea, los lentos. No, se enfermó, volteo. Yo voy a tratar de descansar un poquito acá y ya avanzo por ahí. Para empezar el día, eh. Oh my god. No, los recolectores. Vengan, vengan. Los recolectores. Voy a sacarlos de ahí. Voy a tratar de alejarlos, eh. Entraron algunos dentro de base, creo. Acá no sirve cerrar las puertas porque los zombies la terminan abriendo. Ok. No me va a dar la nafta para matarla todo, ¿no? O sí. A ver, algunos ya están un poco tocados. Hay que tratar de no enfermarse, eh. Por favor. Tratar de no empujar. Usar full golpes. Así no gastamos tamina en empujones. No, no. ¿Qué? La hoguera. La hoguera, amigo. Vengan. Me estás cargando. Claro, la hoguera está incendiando todos los zetas. Lo bueno es que no hay nada de madera, creo. Ahí abajo, ¿no? Ya los leo, boludo. No, me voy a terminar enfermando yo, amigo. Ay, me asusté. Segundo. No, mirá lo que es esto, man. ¿Alguien tiene algo para secarse? Sí, te tiro acá. Acá tengo un trapo de cocina, toma. Te lo dejo en el piso. Ahí te tiro otro. Gracias. Voy a... Hay que salvar al menos las... Estas cosas. Deben haber más afuera todavía, eh. Voy a poner las zanahorias acá. De esto tenemos que armar las trampas después. ¿Qué acaba de pasar? Puedo haber terminado peor. Sí, sí, sí. Creo que moriré, ¿sí? Hay unas zanahorias que hayan necesitado comida. Y acá está creciendo arroz y todo, eh. Bien. Pues bueno. Nos hicieron mierda un recolector, pero... La caja donde están las semillas, ok. Hay vallitas. Zanahorias. Es que lástima, las zanahorias están marchando. Es que... Es bueno recuperarse un poquito ahora, ¿no? Vamos a llevar estos cadáveres para afuera. Para afuera. ¿Vino tormenta, además? Oh, my God. No, jodeme. Bueno, son poquitos, son poquitos. También dejé champiñones, ok. Seguramente los muchachos también están almorjando. ¿Pero meter un modo de negras medicinales para el resfriado? Los pibes están sufriendo. No. El juego vanilla ya tiene medicinas. Para el resfriado, para la intoxicación. Para fracturas. Para todo. Hay que encontrarlos nada más. Necesitamos a alguien que tenga buen nivel de rebuscar, que se dedique a... A encontrarlos. Están lentitos ahora. Pero bueno, son pocos. Ahí vienen un par de rápidos. No sé cuánto más nos va a durar esta base, ¿eh? Y lo peor es que se viene la noche. No es lo peor. ¿Están adentro? No, amigo. No, ¿están llegando por el otro lado? Voy a tener que sacar uno de los autos, ¿eh? Me parece. Si lo secar me voy a llegar a nivel 3. Me voy a terminar enfermando. Y si estamos en la mierda. Preparan plan de huida. Sí, los autos esos hay que sacarlos, ¿eh? Esos autos hay que sacarlos de ahí adentro. Y dejarlos afuera listos para jugarnos. No, se me viene nada. Oye, me están dando frío ahora. Esto no es nada bueno, boludo. Necesito matar a estos pibes rápido. Olé el vivo. Vamos. No, está llorando más fuerte todavía. Voy a sacar esto mojado. Voy a poner otra ropa. ¿Qué pasará con lo que desconectaron en esa zona? Lo que dice en el chat del juego, boludo. Cagadona, eh. Decime que tengo... No, NASA se murió. ¿Dónde está acá? No, se murió acá. Necesito... ¿Tengo pilas? No, no tengo pilas. Vamos a tener que ir a la parte de atrás. Y los hijos del Borpa. No para. Perecerán. Mateo, no, 10. Voy a dejarlo ese. Voy a tratar de meter al lado del fuego. No, boludo. Mirá lo que es esto. Cómo los limpiaron igual, ¿eh? Hay unos cuantos en la puerta de atrás. Si no, tengo melee para pegar con una mano. No sé si... A ver si agarro algo acá. Nacha. Qué bueno que no llueve. Si tenemos que salir, la nieve sigue mojando igualmente, pero no tanto. Ay, me asusté. Pensé que venía uno por atrás. No, amigo. Decime que no vienen más. Creo que sean esos poquitos que ven mi linterna nomás. No, no son poquitos, ¿eh? Eh, bueno, necesito ayuda en la parte de atrás ahora. Ahí este se quedó cuidado. Tengo que cuidar por la enfermedad. Bien. Estito tranquilizante ahora. Pocos de puta, boludo. Se mueren. Tengo un atrás. Lo que necesitaría es secarme ahora. No quiero poner... Oye, acaba de llenar una mordida, pero eso puede ser por the sink. Viene alguien, pero está todo bastante... Sí, vamos a meternos adentro que estamos... Voy a acumular humedad. Dejo la puerta abierta. Calmado al inicio, por suerte. Hay citronela, sí, Buster. Hay acá. Ah, bueno, había citronela acá. Se la consumieron, me parece. A ver, tenemos que sacar estos cadáveres, ¿eh? Si no, nos vamos a enfermar todos, boludo. Porque la enfermedad está en alto. Así que... Estoy escuchando a un zombie acá adentro. Oh my god. Está jodiendo. Uy, no veo nada. Quizando... Pero no sé a dónde. Uy, hay alguien con katana ahí. Nice. Limpiar eso ya. Si no, nos vamos a tener que dormir en otro lado. Te dijeron en el chat que... Levante en campamento, ¿eh? Sí, yo creo que no es mala idea tampoco, boludo. El problema es que anda... ¿A dónde mierda iremos ahora a la noche? Porque para limpiar otro lugar y eso... Cagarnos de frío. O sea, podríamos irnos tranquilos. Pero... Sí, exactamente. Hay que esperar a que amanezca, boludo. Porque no... Nos vamos a cagar la vida. Si salimos ahora. Hay que prender más hoguera, me parece. No sé si los cadáveres acá no nos van a afectar. O van a seguir afectando. Vayamos donde vayamos. Tenemos que limpiar. Sí. Y el tema es... Ir a un lugar... Durante el día. Porque durante el día lo podemos limpiar. Estar tranquilos. El tema es que en la noche tenemos que pelear. Y además... Nos vemos una mierda. Además, el frío más la nieve. Es un combo de cosas que nos va a terminar matando a todos. Tenemos que revisar las 10 trampas. Ah, puse como 10. Oh, la mierda. Lo ideal sería movernos a un lugar un poco más aislado, boludo. Oh, y hay más zombies. No están volviendo. Ah, los recolectores. Hay arrocito acá. Está enferma la planta esta. Ah, no, esto es trigo. Hay arroz. ¿Alguno tiene cigarritos? Yo dejo unos cigarros encima de la mesa de la cocina. No sé si llegan a estar al lado del microondas. Quédense ahí y fortifiquen un toque. ¿Saben dónde podríamos ir si íbamos a Louisville? A esta zona de aquí, boludo. A esa zona que está toda vallada. ¿Cómo ando pasó por ahí? Dijo que estaba insoportable. Ok. Entonces no es una opción. ¿Cuánto apostamos que en el traslado mínimo mueren? Sí, no sé. Voy a dormir un rato. A ver, ir a otro lado para que esté aún más lleno de zombies es al pedo. Así que sí o sí tendríamos que elegir una zona alejada del Louisville. Porque si nos vamos al Louisville va a estar... Ser peor que acá. Vamos a salir de Guatemala a Guatepeor. Tratamos de arreglar este lugar. Y fortificar un poco más. O nos piramos. Las sanas para ponerlas de nuevo. Se han comido un montón de zanahorias porque no había nada de comer, boludo. Yo me voy a comer la última aceituna. Las zanahorias estaban dentro de la caja esa. Al lado de las semillas. Al lado de las plantaciones. Pero no sé qué tal. Si queda alguna. Diría que se queden ahí. ¿Qué? Estoy pensando seriamente en el barco. Estoy pensando seriamente en el barco. Pero yo creo que lo que me da paja del barco... O sea, está bueno ir a limpiarlo. Pero lo que me da paja es la ida. Están llegando por la parte de atrás ahora. Es la... El puente que tenemos que hacer. Bueno. Vamos a ir a un lugar para movernos. Lo primero que vamos a hacer es tratar de sacar las cosas de las trampas. Si las trampas están armadas, esperamos. Por la falta de comida que tenemos, boludo. Creo que no vale la pena... Abandonar todo ahí. Es que tenemos que empezar a movernos a un lugar para encontrar comida. Yo creo que el mejor lugar es Louisville. Aunque sea entrar y no matar zombies. Pero sí ir chequeando las casas. Tenemos el centro comercial también. Agarrar, aunque sea el cine. O el tallercito de Snake. Y looteamos acá. Nos quedamos en el tallercito o en el cine. Un par de días o lo que sea. El tiempo que nos lleve lootear el centro. Que entre varios, eso se lo hace en un toque. No es como en single player. El primer movimiento hacia el centro comercial. A ver si encontramos loot. Habría que cargar lo necesario en los vehículos. Tendríamos que tener como tres autos, ¿no? Tenemos dos y, bueno... Mitad de cada uno en realidad. Otra cosa. Estamos muy justos de combustible también. Esto tiene dos de gasolina, amigo. No he podido revisar las trampas. Hay como 500. Uy, necesitamos la comida, boludo. Ok, ok. Me está jodiendo. ¿Y viene? Oh, no. Ok. Te ayudo a limpiar. Uy, se me está lagueando. Uy, se me está frameando una banda, eh. Te voy a usar la palanqueta, no voy a usar la hacha. Hay que ir a revisar esas trampitas, boludo. No, no. Está llenito, amigo. No, bueno. nos vamos al limpiamos esto revisamos esas trampas y nos movemos se está la guiando hasta el sonido de la tormenta quizás es muy loco qué tal si agarramos una zona del centro comercial y la cerramos boludo las entradas tienen rejas tienen puertas se pueden tener los zombies pueden entrar pero si agarramos los comercios como refugio un lugar amplio para entrar los autos esto es insano voy a tratar de ir a revisar las trampas y vamos a tener que irnos de acá no te puedo creer que es esto qué carajo es esto gente lo diría de dejar esas trampas en la mierda y movernos ya mismo de acá aprovechar que es de día boludo ojo que vienen unos cuantos acá voy a ir subiendo cosas los vehículos mientras ellos tratan de mantenerlos ahí de contenerlos no están entrando por acá necesito descansar la tienda de campaña para dormir tranquilo bueno en realidad el tema de dormir se puede conseguir los sillones y eso es importante toallas y cosas para secarnos y este auto no tiene mucho combustible muy lejos no vamos a llegar pero bueno a bien hay otro ahí abajo afuera cosas para el agua una caña de pescar es un poco al pedo esta linterna de mano me lo voy a llevar lechuga lechuga es nivel 1 verdad trampas para ojo la trampa para oso está rota bueno si alguien tiene metalistería es el fin no wolf todavía no necesitamos esto para hacer pan boludo el paquete de cigarrillo voy a llevar algún melee extra pala de trinchera un pico las pilas no podemos conseguir en el camino en alguno en algún vehículo por ahí te puedo tirar un piropo fuera 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 de lugar bueno la guía de esta puerta no amigo esto es una locura si alguien que alguien se suba conmigo o me alejo un poquito y se sube no sé no amigo se me está se me está rompiendo el juego no puedo no puedo sacar el zoom subanse subanse rápido dale comando no amigo nos vamos a morir todos mi pc no aguanta no bueno esto es un montón que está pasando aquí boludo no hay chances no da para salir eh no da para salir por ahí creo que hay que movernos caminando me parece vení comando corre trata de subirte ahora por la de atrás de la derecha del vehículo ahí va ahí va ahí va ¿estás? fuimos chabón como se me están muriendo los fps si si a mi también eh si a mi también creo que hay salida por acá o no ahora ya subió pero no se me anda a un fps yo se que me iba a morir chabón la cantidad que hay no tiene ni sentido creo que podemos salir por acá encima está manejando alex ahí te la dejo no bueno esto es una falta de respeto los voy a dejar tirados acá voy a salir corriendo oh my god pensé que no la contábamos eh pensé que no la contábamos boludo que barbaridad y menos mal que el auto a ver si justo nos teníamos que mover corriendo de ahí con la lluvia boludo no íbamos a llegar lejos eh no sé a donde me voy a tirar vamos a tratar de marchar hacia el norte hacia west point y nos quedamos por allá boludo así nos vamos acercando al taller ¿pudieron salir los de mccoy o no? ¿quién se quedó? al lunes se quedó allá atrás ¿por qué está allá? ¿por qué estoy mojado estando dentro del auto? ¿por qué estás conmigo boludo? toma te dejo en la guantera trapos acá con blood escapamos ok buster sabes que es imposible pasar con vehículo por ahí yo creo que la única forma es tirándote por la parte oeste de suroeste de mccoy nosotros por el frente no pudimos salir boludo era imposible ¿qué hacemos? porque tengo ganas de esperarlos a ellos también desconectó ah ok ojalá fuéramos elefantes para caminar agarrándote la trompa bueno vámonos el que muera si es una vida sola el que muera queda fuera del servidor bueno ¿saben qué? falta de combustible en el centro comercial no va a haber así que vamos a tratar de acercarnos para ahí boludo yo me sacrificé para que la gente pueda huir grande o7 ¿dónde paramos? podríamos parar boludo acá en Muldra en West Point digo no nos vamos a meter de noche en el centro comercial en el estacionamiento no hay alguien enfermo acá no sé si el vehículo de atrás tiene lugar para vos estamos full boludo un segundo a ver ahí vamos a tratar de refugiarnos en el taller de West Point yo voy a dejar a los muchachos y y los vengo a buscar porque no no tenemos espacio voy a ir rapidito espero que me dé el combustible uy no sé cómo está este lugar para quedarse aquí bueno yo voy a ir a buscar los otros chicos de allí a ver si me da el combustible tal ah está acá hey vení vamos el tema es que está enfermo ahora boludo estoy muertísimo en serio boludo no la puta madre oh my god si tiene dolor de cabeza y está está resfriado boludo oh se murió se me murió en el auto boludo perdón Cosmus traté de salvarte boludo no se murió se murió en el auto acá boludo che se está llenando por este lado che otra cosa estamos eh sin comida la verdad pensé que era una maldita katana boludo aquí viene otro la mentira visual del peseta exacto no veo nada voy a tratar de sacarle la batería al otro auto de este acá si yo estoy necesitando pero capaz que consigo una en el maletero del auto rojo están hay un par de tiendas de campaña por si alguno necesita dormir acá hay agua que tengo una ollita voy a poner esto acá por si empieza a llover juntar un poquito de agua voy a dormir un toquecito uff y recién empieza la noche boludo yo estoy pero jodísimo de hambre podríamos tratar de lutear un poquito acá west point enseguida para alguna cosa alguna comidita la idea sería simplemente ir correr tratar de sacar algo y listo no limpiar mucho las zonas bueno me voy a pegar una vuelta entonces a ver si encuentro algo de morphy voy a tratar de ir a gigamart no no nos vamos a ir a louisville vamos a ir al centro comercial pasa que paramos aquí a la noche porque no ir directo al centro y limpiar la parte del taller y todo eso ahora se nos va a complicar un poquito me parece vamos a esperar a las 5 de la mañana y ahí nos seguimos moviendo para allá voy a pegarme una revisadita al shiga acá porque dice que había algo todavía una cagada para comer estaría bueno la última vez que vine estaba relleno el estacionamiento ahora no hay nadie tengo cocinero cocinero no es un vive de esto oh my god está llenito no sé si va a haber algo acá lo que podría hacer es intentar ir por el fondo voy a intentar pegarme una vueltita por el fondo a ver si encuentro algo mientras es limpio ahí nosotros nos escapamos por acá un zombie hijo de ramil puta es lo único que me encontré un saco de maíz podrido nada 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 un yogur podrido nada más a ver podría chequear el food market de acá abajo a las 3 de la mañana nos falta mucho y ya nos movemos esto no no va a estar bien para lutear puede tener algo de morfi oh my god es que lutear de noche amigo es una cagada está muy jodido no sé que se hizo alune habrá vuelto acá hay uno con un delantal vení brody es increíble qué buen juego no sé si hay zombies aquí atrás pan rallado acabo de encontrar pan rallado llegó la navidad me voy a comer esto menos 15 es muy poquita comida pero bueno por lo menos dejo de bajar de peso eso no está tan mal creo que ya va a empezar a amanecer bueno la idea ahora sería movernos hacia hacia aquí limpiar esto esto tiene dos pisos arriba y capaz que nos mantenemos ahí vemos cómo está esta zona acá van a haber unos cuantos cocineros espero y podemos conseguir algo de morfi después acá hay otro otro lugarcito donde conseguir algo de morfi y la idea sería entrar al centro comercial y lootear lo que lo que se encuentre no sé si no va a dar la nafta pero estaría bien boludo van una banda este del taller ok puse tres de combustible en el carro gracias creo no nice porque ya es verdad me había olvidado de combustible no me da para llegar si igualmente este lugar es una es muy bueno para eso boludo va a haber muchas chances de encontrar combustible así que de eso no nos capaz que no nos preocupamos es una preocupación menos después de llegar allá con estas cosas aquí vamos a ver cómo estaba el estado del motor de esto está bien para ver estas cosas está más tranquilo West Point esta zonita donde estamos ahora está chill más al centro de West Point por lo que ve está insoportable todavía o más al oeste en la camioneta de ahí lugar bien a ver si hay algo de uh hay combustible hay combustible acá boludo malísima idea oh my god hay que pasar rápido acá no sé cuántas muertes van ya pero van un montonazo pasa que mucha gente también se ha muerto porque no solamente es los zombies sino todo el clima el dinamic la gente que no está acostumbrada a jugar con el dinamic le agrega dificultad por todos lados más la falta de loot si te enfermas no podés cumplir los requisitos para recuperarte porque no tenés qué carajos es esto what the fuck amigo los del centro comercial boludo ok vamos a tener que rodear no no hay chance de pasar por ahí culpa de comando bueno recibimos para que esta carretera acá no esté bloqueada es que la cantidad de zombies que había allá abajo o sea asumo que un poco más libre debe estar el centro comercial bueno acá está el taller vamos a limpiar la vuelta del taller y tratar de asentarnos aquí ok a ver qué tal y de aquí vamos avanzando al centro comercial espérate un poquito que esto es una locura lo que viene por acá pero parecía chill esto nice bien entonces la gente depende de vos como que dependen de mí ah de cuando estaba manejando el vehículo decís che ¿de dónde están viniendo amigo? demasiado pánico acaba de sonar un rasguño ahí oye desync no 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 te mueras comando por favor yo también voy a tratar de de no morir hay uno que tiene una tonfa y esa tonfa me sirve ahí llegaron más buenísimo ese tiene un cuchi oh sí espectacular estoy en problemas ¿qué pasó? se me cae el auto ojo atrás comando bien tendría que tratar de dormir un ratito no sé lo más cercano voy a tirar una siesta acá bueno lo que podríamos hacer ¿saben qué es? aprovechar y avanzar y tratar de focusear quizás los cocineros y ver si podemos sacar un poco de comida de acá o no ¿no? es que está llenito esto y voy a tratar de sacar combustible principalmente ¿estás matando de hambre? si es que no tengo nada para comer el comando parece el cantante de Sex Pistols sí, sí son sí, sí lo acabo de ver a ver capaz que si limpiamos esto dejamos descente este lugar para para al menos lutear tranquilo el combustible pero no sé con la habilidad de melee que tenemos y todo mira eso lo que tardo en matar a uno voy a ver si puedo sacar un poco de combustible de acá quiero ver bien la cantidad de zombies que hay aquí en el centro comercial porque esto quizás ni siquiera es viable amigo no listo ok hay que irnos de acá voy a poner el combustible que encontré en los vehículos tengo que ver voy a poner un poquito cada uno y nos vamos a mover de acá no hay chances este no tiene casi le voy a poner ahí este creo que tenía un poquito más tiene uno con dos le pongo un pocito solo y a ver el crono es verdad que ha perdido el auto ¿no? ahora le pongo el resto a este acá pueden ir cuatro ya les puso un poquito más de gasolina a los vehículos ¿a dónde poronga nos vamos a ir amigo? ¿a dónde nos vamos? ¿qué dicen? me acaba de mandar una solicitud de amistad mercado pago ridículamente cansado ok si yo estoy con sueño también si entrar en Louisville directamente se puede no está desbloqueado y de noche es muerte para varios si vamos a pasar la noche en algún lado y nos vamos a herir listo allá tenemos varias ciudades para explorar va a ser quizás mejor explorar eso que tratar de entrar a Louisville combustible para llegar a herida eh da 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 boludo